Música Entonces agita mi polla Tú miras lo bravo, miras como salva Yo soy un cabrón, bro, suelto las palabras Los gitanos está ahí en Dragon Ball Porque siempre migráis como los Super Saiyan Usa la peli y la cola Ven improvisando, vengas a con la mongola Los gitanos ven al andar Para luego hacerlo mucho mejor Las chabolas Que me la suda el pobre Ven improvisando, siempre me como en roble Tú no vengas a mi barrio Porque si no van las farolas Pues le falta el pobre Venga saco, te lo pico Ven improvisando, ¿qué coño ha pasado? Yo estoy tirando de ti La diferencia que tú De la chupa se ha jurado Te representa No te motivas, ya viene el intenta Dime qué coño ha pasado Pero el collado paso de la pena Que se ha cortado a cabo Os voy a dar una pista Un gitan gordo Con su tren rafita Que no te vamos a estar pisado Ponidme un peso aquí Que esto está desnivelado Que esto está desnivelado Que esto está desnivelado La batalla Desde el fondo El pantalón en raya Y es lo que el niño te pega A veces y pilla Y es a un gordo de Noruega Y es lo que me pego Y es lo que me lo quemo Con que no sé Lo que estamos nanos Estamos rapeando con gitanos No te metas con inmigrantes Ahí hay un peruano Y es lo que me he visto Hermano que un tonto Con trao en sí Y es que aunque te beses Soy como Calle 13 Y si gano Te juro que te recalo un HS Y es lo que me he visto Y es lo que me he visto Y es lo que me he visto Con trao pa' yo con caca Pero es que es verdad Esto es una chita Que van a que andan os a ver Que no hay macarradita No hay macarradita Pero tranquilo otra vez En mi punto dios ¿Cuál era? ¿Diev? Ves Dime que tranquilo Que ni un billete Son rojos Puto gordo Que te afeita Que la parte que viene Se que soy titano En punto de un panza La primera vez Que los hijos de folla Se ha chupado Que la gente falta Se va a perder a 60, 90, 90, y la otra pierna igual. Esto es lo que pasa, se lo pone después arriba y va corriendo pa' casa. ¡No hay que dar condena! Estas bien alimentadas, esta noche ya no frena. ¡No hay que dar condena! Me he hecho con los cristalos, hermano, te vas a ir a la boca, que ventas la verdad. Tranquilo, la gente me ve, yo tengo el jefe, si no te gano yo, te gana el Cibet. ¡No hay que dar condena! Yo también te espero para el siguiente. Yo también te espero para el siguiente. Míralo, míralo. Mira, tú vas a ver que vengo al que lo siento. Tú eres un tonto, son cosas que yo no comprendo. Tu madre ha hecho una película con su cuerpo Se subió, pues pesaba casi 300 Y yo lo espero, pero bueno, tenés gordo Ven improvisando cuando quiero, no te nombro Estamos en güey Igualidad de toda la vida siempre regresa en tal gordo Y me la suda cuando tú quieras Ven improvisando cuando quiero, con consuelo Pa' mí que es Luis Piajitano esta noche No va a pasar la prueba del panuelo Y te lo jura lo adelanto Ven improvisando cuando quiero, te lo canto Si quieres voy a tu casa, me follas tu hermana Y tú me cantas flamenquito mientras yo te doy el tango Y me la suda Que él es un gitano y eso no se cura Pero yo tengo la movida Yo me puedo volver flaco Pero tú vas a juntarnos con tu puta vida Y me la suda, ¿qué pasa? Super talla, muy guapo, hablamos de raza Hermano, ya será papa Pulser a tu madre, porque la llaman esclava ¡G aslında en todas las gracias a la noche! ¡Hasta rarqukad vez se despejó el calendario! ¡Fito! ¡GISEPTEM vil díde! ¡GISEPTEM Verma! ¡GISEPTEM Vas a ir! ¡GISEPTEM and Daily! 718171717 dimensional OPS Gracias.